Dueles, dueles, como dueles, y yo me pregunto, cuántas veces más me vas a doler, desde hace tiempo me tienes enfermo, me dueles en el cuerpo y también en el alma, me dueles en la memoria y también en la historia, dueles, como dueles, y yo me pregunto, cuántas veces más me vas a doler, aunque te lo pida, no me das la cura, mi alma haces dura y vacía mi vida, dame un poco de paz, devuélveme la alegría, dueles, como dueles, y yo me pregunto, cuántas veces más me vas a doler, cuando estaba contigo, nada me dolía, ni de noche, ni de día, déjame de doler, vuélveme a querer, ponle fin a este dolor, dueles, como dueles, y yo me pregunto, cuántas veces más me vas a doler, mi dolor comenzó cuando guardaste los besos, mis labios estaban sedientos, pero nada te importó, me quitaste el sentimiento, se lo diste a quien nada te dio.